Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky impuso sanciones a Putin y a sus principales colaboradores. No olvide dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, impuso este jueves sanciones al jefe del Kremlin, Vladimir Putin y a otros 34 ministros y altos funcionarios rusos debido a la intervención militar rusa en su país. Entre los sancionados figuran también el primer ministro ruso, los ministros de defensa y exteriores y el portavoz presidencial, señala el decreto presidencial. El decreto estipula restricciones para los sancionados como el bloqueo de activos, la limitación de actividades comerciales y financieras desde transacciones a transferencia de capitales o privatización de propiedades, la transferencia de tecnología, la expedición de visados o la entrada en territorio ucraniano. Zelensky sigue insistiendo en reunirse cara a cara con Putin, pero el Kremlin asegura que antes hay que renaudar las negociaciones que, según Moscú, han sido abandonadas por Kiev. Rusia considera que cuanto más tarde Ucrania regresara a la mesa de negociaciones, más débil será su posición, ya que el ejército ruso no deja de conquistar nuevos territorios, como es el caso de la práctica totalidad de las regiones sureñas de Kherson y Zaporilla. Con ocasión del 350 aniversario de Pedro el Grande, Putin aseguró hoy que casi nada ha cambiado desde que el primer emperador ruso combatiera a los suecos para recuperar la salida al mar báltico a principios del siglo. Por lo visto, a nosotros también nos ha tocado recuperar y consolidar territorios, afirmó en alusión a la conocida como Operación Militar Especial en Ucrania. Zelensky también introdujo sanciones contra las 236 universidades e instituciones de educación superior con las que se suspende todo intercambio, contacto y cooperación y 261 rectores. Más sanciones a Rusia. Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió a los administradores de dinero de ese país comprar cualquier deuda o acciones rusas en los mercados secundarios, además de su prohibición existente sobre las compras de nuevas emisiones en sus últimas sanciones de Moscú por su invasión de Ucrania. A pesar de las amplias sanciones de Washington en los últimos meses, a los estadounidenses aún se les permitía negociar cientos de miles de millones de dólares en activos que ya estaban en circulación en los mercados secundarios. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, no olviden dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias del Día. El jefe de la región militar de Lugansk, el ucraniano Sergei Aidei, ha realizado una admisión, ha confesado que sus fuerzas podrían replegarse a posiciones más fortificadas, más fuertes, más fáciles de defender, pero ha aclarado también que sus fuerzas no van a retirarse y van a seguir luchando para mantener o al menos no dejar que Rusia acabe por completo en esta ciudad, que es un bastión de la existencia ucraniana y punto clave en el avance ruso en las zonas de Donbass. Según Aidei, también Rusia dedica enormes recursos para cortar la carretera principal que une Severodonetsk y la ciudad vecina de Lissichang con la ciudad también importante de Bahmut, que ha sido objeto de ataques. Y si vamos al sur del país en Ucrania, el portavoz de la región de Odessa ha afirmado, quizás en un mensaje psicológico hacia Moscú, ha afirmado que un soldado ruso muere cada cinco minutos en Ucrania debido a esta guerra. Por otro lado, sigue la crisis alimentaria y hoy, en ese sentido, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha visitado Turquía para unirse con su homólogo turco en Áncara, Cavusulo. Sobre este aspecto, Rusia dice, niega rotundamente las acusaciones de que bloquee los puertos ucranianos y, por tanto, bloquee la salida de grano hacia el mundo. Hay que recordar que hoy la Comisión Europea, la Unión Europea de Bruselas, ha acusado al Kremlin de utilizar los elementos como parte del arsenal del terror, textualmente ha dicho la jefa de la Comisión Europea. El portavoz turco, el homólogo turco de Lebrov, ha mostrado comprensión hacia las posturas de Rusia y ha recordado que las exportaciones de grano de Ucrania y Rusia suponen un tercio del global. Así que estamos en una crisis humanitaria, una crisis de la guerra, una crisis económica, también alimentaria y, por supuesto, una crisis humana. Hoy, Naciones Unidas ha informado que desde el inicio de la guerra, repito, hace 105 días, más de 7 millones de personas han tenido que cruzar la frontera en Ucrania. crisis por donde quiera que lo veas, sal, pero por lo pronto no se ve, no se ve pues una salida. Gracias, era Sal, Mergi, desde Jerusalén, con todos los detalles de la guerra, de esta guerra en Ucrania. Rusia concentra la mayoría de sus ataques en el este, en la región del Donbass. Las tropas ucranianas están retrocediendo y tratando de recuperar parte del territorio sur del país. Justamente allí, uno de los enviados especiales de CNN, Matthew Chance, tuvo la posibilidad de estar en primera línea con la gente que está combatiendo allí, en la primera línea de esta batalla, y este es su informe desde allí. Aquí es donde las Fuerzas Armadas de Ucrania nos dicen que están recuperando terreno. Pero en el mal trecho frente sur con Rusia, parece que el avance de la guerra de trincheras se estanca. Los comandantes reconocen en privado que aquí los avances de cualquiera de los bandos son pequeños. El comandante del pelotón de esta trinchera de avanzada me dijo que parece que los rusos se están quedando sin municiones y que no tienen tanta fuerza como antes, pero nosotros también necesitamos más armas, agrega, si queremos seguir adelante. Estoy hablando con Antón. Él dice que hay mucho ruido por la noche. Correcto. Dice que por la mañana no hay tanto ruido, está un poco más tranquilo. Es interesante porque este es el lugar sobre el que el gobierno ucraniano dice que hay una gran contraofensiva que ha estado en marcha durante algún tiempo y donde están recuperando territorio, pero no hemos visto muchas pruebas de ellos sobre el terreno. Parece que ambos bandos, que han cavado trincheras por todos lados, han luchado hasta llegar a un punto muerto. Ninguno de los bandos es lo suficientemente fuerte como para ganar esta guerra, pero tampoco lo suficientemente débil como para perderla. Oh, eso es artillería que sale de aquí, ¿verdad? ¿Está seguro? Pueden escuchar los proyectiles de artillería que salen de nuestra posición aquí. Nuestros escoltas militares ucranianos nos llevan a lo que dicen que es una zona recientemente liberada, donde al menos 30 rusos murieron atrincherados dentro de este jardín de infantes. A medida que Moscú concentra sus fuerzas en Donbass, en el este, los funcionarios ucranianos dicen que las áreas conquistadas en el sur, como esta, quedan expuestas. Bueno, nos han traído a este lugar muy adentrado en el frente de avanzada, donde, como se puede escuchar, todavía hay intercambios de artillería, y estos son los restos de una batalla de hace un par de semanas, que dicen que fue donde las fuerzas ucranianas retomaron lo que era una posición rusa, donde se pagó un precio muy alto, tanto los ucranianos como obviamente también los rusos. Todo esto, los escombros, en el suelo son, nos dicen, equipamiento militar ruso, y obviamente estos son los restos de algún tipo de vehículo blindado ruso que ha sido, como tantos que hemos visto, totalmente destruido en este amargo conflicto. Los rusos pensaron que iban a ganar fácilmente, ¿no es así? Sí, sí. Pero eso no es lo que está pasando. Por supuesto, los rusos pensaron terminar en unos pocos días la guerra en Ucrania, unos pocos días. Pero podemos oír que algo está pasando allá. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.